Información y noticias, Último Momento Venezuela, Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube, arroba, Último Momento P.E. La semana en América Latina comenzó con la crisis de Venezuela ante las Naciones Unidas. Estados Unidos convocó este lunes una reunión informal para abordar la situación del país. La embajadora de Estados Unidos ante la ONU, Nikki Haley, llamó a la comunidad internacional a actuar contra el gobierno de Nicolás Maduro. También lo hizo el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Esta reunión es necesaria. En Venezuela hoy se ha instalado una dictadura. El país es gobernado por un esquema criminal, con vínculos oficiales con el narcotráfico, y que utiliza los medios del Estado para el tráfico de drogas y el lavado de dinero. Los opositores son encarcelados y torturados. Las manifestaciones callejeras de este año para reclamar libertades culminaron con más de 120 personas muertas a manos de las fuerzas de seguridad. La respuesta de Venezuela no se hizo esperar. Caracas calificó la reunión de farsa orquestada por Washington. Esta reunión, esta farsa de hoy, es un acto hostil de los Estados Unidos y a todas luces un acto injerencista que vulnera el principio de soberanía de un Estado miembro de las Naciones Unidas. A la reunión faltaron Rusia y China, dos miembros permanentes del Consejo de Seguridad. A pesar de estos apoyos, el gobierno de Maduro está cada vez más aislado. La Unión Europea impuso el lunes nuevas sanciones contra Venezuela. Se trata de un embargo de armas y otros materiales que se pueden emplear para la represión interna. También se preparan prohibiciones de ingreso en la Unión Europea y el bloqueo de bienes y cuentas bancarias. Las sanciones se aprobaron por unanimidad al comienzo de la Cumbre de Ministros de Exteriores de la Unión Europea que se celebró en Bruselas. Los titulares europeos justifican la medida por las nuevas violaciones de los principios democráticos y exigen al gobierno de Maduro restaurar la legitimidad democrática. Venezuela no está pagando sus deudas y ya está en cesación parcial de pagos. El acuerdo con Rusia, que supone 3 mil millones de dólares, apenas ayudará a reducir la deuda venezolana, que asciende a 150 mil millones. A pesar de los problemas económicos en el país, el Banco Central de Venezuela era considerado como un emisor de bonos confiable. El presidente Maduro dijo el domingo que su país nunca entraría en default. Su ministro de Comunicaciones dio la versión oficial. Porque ayer se inició el refinanciamiento de la deuda externa de Venezuela. De manera coordinada, de manera clara y de manera amplia, estamos venciendo el cerco que intentó la administración Trump, el señor Julio Borges y otros representantes de la derecha en Venezuela. La desesperación aumenta. Economistas estiman que la inflación en Venezuela alcanza un 700%, mientras escasean los abastecimientos médicos y alimenticios. Muchos inversores demandan que la compañía estatal de petróleo PDVSA haga una declaración de default. Debido a su mala gestión, un país que nada en petróleo ahora se está ahogando en deudas. En Venezuela, la oposición aceptó la propuesta de entablar un diálogo con el gobierno de Nicolás Maduro. Las partes se sentarán finalmente en República Dominicana los próximos 1 y 2 de diciembre, después de que se garantizase la presencia mediadora de los cancilleres de México, Chile y Paraguay. La negociación estaba prevista para esta semana, pero la MUD la retrasó hasta no contar con las garantías de esta mediación internacional. El expresidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, dio el impulso final para la celebración de este encuentro. El objetivo principal de la oposición es lograr unas elecciones presidenciales con observación internacional. La exfiscal de Venezuela, Luisa Ortega, denunció ante la Corte Penal Internacional de la Haya a Nicolás Maduro, pidiendo una orden de arresto internacional contra el presidente venezolano. Ortega acusa al régimen de Venezuela de crímenes de lesa humanidad. Según datos de la exfiscal, durante 2015 se produjeron 1.777 asesinatos. En 2016, unos 4.667. Y finalmente, hasta junio de 2017, la cifra llega a 1.846 personas. Ortega acusa al régimen de Venezuela de crímenes de lesa humanidad, así como de un ataque sistemático y generalizado contra la población civil. Y alega tener más de 1.000 elementos probatorios que documentan una supuesta limpieza social puesta en marcha entre 2015 y 2017. El exalcalde de Caracas y líder opositor Antonio Ledesma escapó del arresto domiciliario en que se encontraba desde 2015 y salió de Venezuela. El político escapó en la madrugada de este viernes por la frontera hacia Colombia por vía terrestre, a través del puente internacional Simón Bolívar de la población de Villa del Rosario. Más tarde, aterrizó en Madrid en un vuelo de avianca. Los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela en el exilio consideran que la salida del exalcalde muestra la situación de persecución política tan grande que hay en su país. Están muy dramáticas. Me siento todavía... Información y noticias. Último Momento Venezuela. Facebook, Instagram, Telegram, Twitter, YouTube, arroba Último Momento P.E. Ha, 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 ha. Todos los jugadores sonistencia de Hay que ver si estás mal con el